Me siento con la pelotudez en mi mundo, me siento incluido, me encanta la pelotudez con amigos, me encanta, un asado entre amigos, me encanta, esas pelotudeces que se dicen en un asado. ¿Quién quiere un chorizo? Yo, ah, me encanta el chorizo. Es una pelotudez, es el pelotudo, está bueno eso. Esas cosas, los asados siempre que llegan a los últimos, no hay más comida, me encanta todo. Esa pelotudez en un bar con amigos, el bar con amigos es también con la cerveza y el chabón que se quiere levantar a la moza siempre. ¿Me traes otra cerveza? ¿Para mí?